Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy os traigo lo que me he comprado en Victoria's Secret. Antes de nada, deciros que yo soy fan número uno de Victoria's Secret. La primera vez que estuve fue en Londres. Una maravilla. O sea, si no habéis estado, os recomiendo ir. A ver, me he comprado una gama de... Bueno, lo primero un exfoliante. No lo he abierto aún, porque, bueno, quería esperar. No, 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 la verdad es que he probado la crema. Y... Uf, está cerrado. Ya me lo he imaginado. Y la verdad es que huele muy bien. Aquí están todos los retintos. Esto lo tendría que haber hecho antes, ¿no? Es muy importante exfoliarse el cuerpo, porque las pieles muertas se han de eliminar. Bueno, como yo ya pensaba, me iba a marchar. Entonces. Es un exfoliante. Bueno, se necesitará agua porque hay que retirarlo. Pero huele como a coco. Si no me equivoco. La verdad es que no pone a qué huele. Ni de qué está hecho. Pero pone que es Caesar Scrub. O sea, que es para el cuerpo. Y supongo que se pone por todo el cuerpo. Y es para la ducha. O sea, que es muy bien. Luego también me he comprado un gel de baño, que es de la misma gama. Y también lo he olido. No lo he probado aún. Y... Y también tiene muy buena pinta. Y la crema. Todo es de Pink. Pink también es una marca dentro de... Dentro de Victoria's Secret. Que es más deportiva. Y... Y también me gusta mucho. Y bueno. Estas son las tres cosas que me he comprado. Ah. Y otro cafecito que me he comprado. Otro cafecito. Me fui ayer. Ayer. A Victoria's Secret. Y me compré un bolso. Y bueno. Llegué a casa. Y cuando lo vi. Y me puse los conjuntos que tengo. Que no os lo he dicho. Pero yo siempre voy con la americana. Bueno. Siempre no. Casi siempre. Vi que no me acababa de gustar. No me... O sea. Era rosa. Con las letras de Victoria's Secret. Y vi que no... No acaba de cuajar. Entonces me he comprado este. Que es negro. A ver qué es para aquí. Es negro. Y pone aquí Victoria's Secret. Con los flequitos y demás. Es grande. O sea. Me ha costado 80 euros. 79,99. Con 90, perdón. Y... Es muy grande. O sea. Al principio he pensado. Que voy a meter en este bolso. ¿No? Pero... Después he dicho. Pues cuando vaya al cole. Pues me trae la carpeta. ¿No? O sea. Tiene la capacidad para mil cosas. La carpeta. La agenda. El estuche. Así que... Te voy a dar uso. Dejaré abajo todo lo que me he comprado. En la biografía. Bueno. En los comentarios. Y así podéis pasaros por mi tío. He ido al Maremagnu. Y allí encontraréis. Los productos estaban de oferta. Me han costado 9,90 cada uno. O sea. Me he gastado unos... Treinta y poco euros. Sí. Treinta y algo. Y... Y la verdad que me encantan. Así que... Os dejaré abajo todos los productos que me he comprado. Y espero que vosotros también. Venga. Un besito. Que vaya bien. Adiós. Os espero en mis redes sociales. Ya sabéis. Kitty Barra Baja Espiao en Instagram. Y en mi blog. Venga. Adiós.